En el caso del line-up del equipo de los Leones con Niklas Schomper, Marcelino en el jardín izquierdo, Rivera en el central. Samuel Estrada en su pantalla, Samuel Estrada, cuatro juegos, dos juegos iniciados, una victoria, 100 derrotas, 4.35 la efectividad en 10 y ningún tercio. El día de ayer ante el tren del norte en el estadio Rufo Marín con ocho victorias, 12 derrotas. Ya le llegó a la conexión Ramón Marcelino para el lado número uno, lo pone fuera. Sentier regresó, perdón, a la alineación del equipo de Indio y ha estado obviamente rindiendo como es de costumbre para el cuarto bate del borde. Generalmente ha estado en la segunda base, pero aquí lo acomoda porque Aldo Espirosa, la línea que atrapa a Lázaro Hernández. Así es, que ha jugado ya tercera, segunda, primera y jardín derecho en este caso, José Rosario, lo han estado ubicando. ¿Arián Moreno qué? Hacia el jardín central, atrapa la bola, Bismarck Riveras, uno, dos y tres, así desfiló el equipo de los Leones de León. La alineación del equipo de los Indios del Boer para este desafío inician con Aldo Espinosa, quien regresa al equipo, segunda base, primer bate. La defensiva de los Leones con Roger Harvey Bernadine en el jardín central, Víctor Muñoz en el izquierdo, Jan Vido Trom en el jardín derecho, nueve coma doble cero. Dieciocho entradas completas lanzadas para él en esta temporada, veinticuatro carreras, siete carreras por tres del equipo Mele Nudo, incluyendo un cuadrangular de Adrián Moreno, que fue de hecho el primer cuadrangular para él en lo que va de la temporada. Va a batear Ramón Marcelino, el jardín del izquierdo, segundo bate del equipo de los Indios del Boer. Cuadrangular de Willy Camilo García, pone la pizarra dos a cero, con uno a bordo fue el Juan Rón. El batazo que va en terreno bueno, se va a extender a territorio de faul, el primer bate. Llegó a la tercera base, Aldo Espinosa, y se metió Marcelino a la segunda con un doble. En posición al otro lado, a la tercera y segunda. Muy elevado, atrapa a Ross Jarvin, va a alotar Aldo Espinosa desde la tercera base y se mete a la tercera base Ramón Marcelino. En tercera, Marcelino, tres y dos. Tirándole al tercero, se va ponchado. En sintonía de Canal 4 dice Magdamena. Chanto Raíces en tercera. Muy pegado ese picheo, el cuarto malo, va para la primera base, al final le gana la batalla. Mar Joseph. Jugó en el Lujoa pasado con la costa. El fly, el primera base, la tiene Manuel. Se quedó con la pelota para el lado número tres, solo una, pudo alotar el Boer. Va mejorando poco a poco, ayer le ganó al equipo de Indios. Un batazo que se va de imparable aquí en este desafío. Javier Robles hoy como octavo bate, no hay una razón lógica para que esté como octavo en el line-up. Pendiente de las informaciones en tu nueva radio ya. La línea que atrapa Bernardina y regresa. Ahora mete la bola a territorio de Faul y se mete Rosario a la segunda base. Ya fue derrotado por el equipo del Boer cuando militaba en el equipo del tren. Le tiró al tercero. Una bola y dos extraí. El batazo se va de imparable. Van a la goma Rosario. Y va a anotar la carrera del empate. El corredor se va a ir para la segunda con el tiro. Carrera que no se estaría notando todavía, a no ser del error que comete el equipo de los Leones de León. Sin embargo, logra capitalizar el Boer de manera rapidísima con ese hit conectado por Aldo Espinosa. Y una vez más, el Boer haciéndole daño al surdo Silvetre, a quien ya decíamos lo había atacado con seis carreras limpias en el partido anterior. Ay, Dios mío. Eso está parándole. El fly. Le puede llegar. Y le llegó. Se quedó con la pelota. Sivas hasta ahora mostrándose erráticas en los primeros dos episodios elaborados. Se mantiene Samuel Estrada lanzando el hijo de Elby y de Doña Shirley. Dominando prácticamente en épocas totalmente diferentes los dos en este caso. El fly a las manos del jardinero derecho Javier Robles. Gordito. O empacado. La línea es sólida. Uf, no le llegó. Se lo llevó en claro a Javier Robles, el corredor de primera base. Lo van a mandar hacia la goma. Y anota. Va a ser un doble. Ganaron los dos partidos, de hecho, de la serie al equipo de los Gigantes. Sólida la línea de imparable. Hacia Jardín Central. Va a anotar Bernardina la carrera número cuatro. Y a este lado. Que hay buena cantidad de... Ya no hay nada que hacer. Error, Diofilio. La línea que se va de imparable de Hit. Hacia el jardín derecho. Anota Vladimir Frías en la carrera número tres. Cuatro a tres el partido. Renotando mínimo una. Y los Leones dos carreras en los últimos dos episodios. Se fue. Silla, dice. Bueno, le cantaron el tercer strike. De los Indios del Bóder. Al primer lanzamiento. Buena jugada. A ver a dónde se va a decidir a tirar. Y el out. A tiempo, Adrián Moreno con Emmanuel Meza. Ninguno de los dos pudo llegarle a esa pelota. Se fue de Hit. Nadine que no lo ha podido dominar el picheo del Bóder. Infil hit doble y una base por bola. Bueno. Esto es lo que sucede. Y llena las almohadillas León. Acá con el golpe a Adrián Moreno. Viene Yandy Dutrón para tomar su turno al bate en este desafío. Tres y dos. Cuenta llena. A la segunda. Siete en primera base. Se anota una más. Se anota la quinta. Bueno. Sigue el descontrol de parte de Bucardo. Vamos a ver si puede continuar. No va a continuar en el partido. Aparentemente sale lesionado. Entonces, Jorge Bucardo. Jason Aburto, el nuevo lanzador de la tribu. Con las comidas que están en la entrada de León. ¿Cómo se llama? Los BX. Los BX. Solo poniéndole el bate. Nada más. Se va a De Hit la bola. Anotó el de tercera. El tiro es de enviado. También anotó. El de la segunda base. Ahora mete la bola al jardín central. Se viene el corredor. Y ahora se repliega. Manuel Mesa logra hacer el trabajo acá. Conectando. Mirá. Solo le puso el bate. Un batazo. Defensivo si se quiere. Yo creo que hasta lo quería aguantar incluso. Un imparable con muchísima suerte. Para Mesa. Poniéndole el madero. Pero a un territorio donde prácticamente no había nadie en defensiva. Y logra traer par de carreras. Al pitcher. Repliega a los corredores. El tiro va a hacer al home play. Y lo van a esperar a Víctor Buñaz en el home play. Hacia el home play. Y ahí lo puso fuera. Ahí está. Aguanta. 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 Pero se percata que se separa de la segunda base. Está muy separado. Le pasa a Aldo. Se desprende Víctor. Y Aldo le pasa al receptor. Y lo pusieron fuera. Lo que ya había dejado en circulación. Porque uno ya le había anotado carrera a Jorge Bucardo. El fly. Ahí está Rosario. Atrapa la bola. Es el lado número tres. En la tres garantizando internet para el deporte. Cuatro lanzamientos malos. Y de manera consecutiva. Mala la cuarta. Luis Castellón, el nuevo lanzador. Tiene siete relevos en lo que va de la temporada. No llega a apoyar al board. Dice, solo miró el indio. No, si hay su gente. Si hay su gentecito. Lo que pasa es que... Mala la cuarta. Lo perdió. Base por bola. Invariable la cuenta para Vladimir Frías. No pudo ir, Ofilio. Le dio en el cuente. Debió a la pelota. La pelota se fue al jardín izquierdo. Anota dos. Empuja dos. Vladimir Frías con imparable. Lo indica la pizarra de Canal 4. La mejor televisión. La conexión Sol. Y ahí la buscó. Se tiró. La buscó. Le dio en la punta del cuente. Y la bola siguió hacia el jardín izquierdo. Hay dos en circulación. Le conecta. Imparable. Siete a cinco el juego. La línea. Que cae de imparable. Mandaron hacia la goma. A Marcelino. Va a anotar la número seis. Siete a seis el partido. Verban Espinosa con once relevos. Dos a cero ocho la efectividad. Ocho entradas. Dos tercios. Vuelo para dos. Quieto. Pero vive allá en Matagalpa. No. Se fue el corredor. Y ahora pierde la pelota. Han atrapado al corredor. Pero ya no doblan. De mil frías. Pone fuera a Montiel. Fuera a Montiel. Fueran a Sacele. Rápido un agua. El fuerte dolor de cabeza. Con el rápido y potente. Ferdadol Max. El tercer avance. Con el tiro. Mete el brazo al inicial. Rota 53. Dos aos. Vamos a ver aquí. Dos y dos. Debajo en alta. Ahí se va a imparable. En la línea. Allá va Hilton. Con el recorte. Y otro imparable más. El tercer imparable para Darrell Campbell. En el partido. De 5-3. Y ahí es donde un batidador tan experimentado como Darrell Campbell. Terminó aprovechándose ese picheo. Salió el corredor. Salió el corredor. ¡Uy! La pelota se fue hacia el jardín izquierdo. Anota Darrell. Imparable una conexión sólida de Ofilio Castro. Empuja la número 8. Sí, sin objeción. Batazo que no pudo hacer nada a Lázaro Hernández. Una acción violentísima que le terminó de hecho impactando a Lázaro. Y se extendió al territorio del jardín izquierdo. De imparable impulsador de Ofilio Castro. Y es el jardín que es su principal recurso. Ahí está. Batazo que va de imparable. Anotó Ofilio. La carrera número 9. El bóer que solamente ha estado en una ocasión en ventaja que fue en el primer episodio. Dice que ahí la atrapa la bola para el lado número 3. Para Joaquín Acuña, 12 relevos, una victoria sin derrotas. 3.65 la efectividad. No, hombre. Infeliz la bola. Línea sólida que se va de imparable al jardín central. Un primer lanzamiento de la colección. El batazo por el jardín derecho. Tiene que replegarse más bien. Alde Espinosa. A batear Lázaro Hernández. Va a hacer por bola. Imparable va a hacer por bola. Acá nuevamente el bóer teniendo una oportunidad clara en el desafío. El batazo largo, bien conectado entre dos. Balos profundos. Ya se anotó la 8. Viene anotando la 9. Y hasta la tercera base está llegando con triple. No pudo salir ileso. Finalmente, en este caso, lanzador Joaquín Acuña, con ese triple que le conectó Lázaro Hernández, limpiador de las bases. Oye, Lopardo. ¿Estás viendo eso? Línea. A las manos del show de top de José Saúl Orozco. Partido que se ha igualado a nueve carreras por equipo. Cuando acá le abren con este batazo al equipo del bóer. Llega tarde, el tiro va a ser doble para Víctor Muñoz. Y es el primer extravase que conecta con la camisa del equipo Melenudo. No había conectado. Está pidiendo su platanito el hombre, tiene razón. Se va a disparar en la conexión. Sólida la conexión de Manuel Mesa y Corredores en tercera. Juan Bermúdez, el nuevo lanzador. Estos son sus números, cinco relevos. Línea que se va de imparable. Diez a nueve. Tres malas, una buena. Dice Moreno que es la cuarta mala. Alón, uno. Se guarda la pelota, Melvin Novoa. Solamente sacaron en el home play el fly, largo. Allá va Luis Sequeira. Sigue Luis Sequeira. Le llegó a la bola. Va a notar tranquilito desde la tercera base de la carrera. Número once, Janiel Montes. Once a nueve, la pizarra. Y fly de sacrificio para Ophilo Castro que le dio largo. Tuvo que correrla mucho. Luis Sequeira. Y fue jugada de doble play. Anotó Janiel Montes. Entonces ahora dice, un momentito señor, pisa. Y salió antes. Entonces ahí marcaron la jugada de doble play. Lo que se logra apreciar. Y después, obviamente, hacer la carrera hacia la tercera base. Vamos a ver oficialmente qué es lo que termina de marcar el cuerpo arbitral de este partido en el Estadio Nacional de Béisbol. Quieto en la segunda base. 10-0 para el shortstop. Con la primera base, territorio oferce. Ahora sí, se terminó la bateada. Uy, atrapó. Se quedó con la línea, Víctor Muñoz. Conectó un batazo que a la postre se terminó convirtiendo en carreras en el episodio anterior. De hecho, él inició ese rally de tres carreras del equipo de León. De este partido de béisbol, desde el Estadio Nacional. No pudo atrapar esa pelota. Se fue de imparable. Como termina pasando cerca del guante la conexión de Robles. Uf, por poco. Séptimo y no bueno inning en este caso. Viene a batear a Sequeira. El batazo que le conecta. Se va de hit. Atazo que se va de imparable. Al jardín izquierdo. Más a llenas. Paulatinamente. Acá tiene una chance de oro. Y con todo ello tiene 20 carreras empujadas. Sí, tiene una chance de oro acá Marcelino. Ese que no era strike. Lo cantó. Se lo repuso. Caballito de batalla. Junior Tellez de León. Que ya lo hemos visto en este tipo de situaciones. Obviamente es uno de los lanzadores más completos que tiene disponible Sandor Guido. Y por ello uno de los más seguros. Con 3 y 2. El fly. Se va a acabar el partido. Muñoz. Atrapa la bola. Y lo celebra. Se acabó el partido. 11 a 9. Cuña gana su segunda victoria de la temporada. Wilder Rayo pierde su segundo juego. Y Junior Tellez con su salvamento número 8 de la temporada. 16. Pero como un hilo en la garganta. Sí, totalmente. Tres. No traditionally it's made to wear.